Si tú estás arrendando hoy día y tienes una capacidad de financiamiento, pero tú no lo sabes o no la estás utilizando, definitivamente que arrendar es un mal negocio. A la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, no somos todos iguales. Pero, si nos cuentas un poco más de ti, tal vez podamos crear el contenido que te prepare para transformar tu capacidad de pago o de ahorro en capitalizar tu futuro a través de la inversión inmobiliaria. Bienvenidos a todos a nuestro programa Inversionista Digital 818 de Brokers Digitales. Aquí, junto a mi amigo y socio, Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales, nos juntamos todos los días y vamos a hablar de algún tema entretenido, algo distinto. ¿Para qué? ¿Cuál es el fondo? Invertir en departamentos que se paguen solos. Incluso, si no tienes nada ahorrado, no es un problema. Si, según tú, no te dan financiamiento, tampoco es un problema. Nosotros aquí íbamos a dilucidar todas las dudas que tú tengas. ¿Cómo administrar una propiedad? Y si, incluso, si solo quieres información, dices, ¿sabes qué? Esto es un proyecto de día que yo tengo. Este es el lugar indicado. Cuando ya creíste que lo intentaste todo y no has podido lograr una buena inversión, nosotros estamos con Ignacio aquí para apoyarte. Aquí descubrirás cómo invertir en un departamento que padecerlo. Bueno, suena una oferta muy potente, suena un camino difícil, suena algo quizás inalcanzable para alguno, pero la verdad que está mucho más cerca de lo que tú crees. Así que, sin más que decir, Ignacio, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están siguiendo. Comenzamos con la primera pregunta. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esa tremenda presentación, tremenda promesa. Sí, muy potente. Sí, muy potente. El tema del día de hoy es cómo cambiar mi arriendo por mi dividendo. Es muy bueno. Ya empezamos con otra. Salimos de una para meternas en otra. Es que ese es el tema de hoy día, porque hay que tener un tema diario. El matinal inmobiliario tiene que tener su temita del día y, por lo tanto, el temita del día de hoy, entonces, es cómo cambiar mi arriendo por mi dividendo. Básicamente, este es un mito o es un deseo urbano muy grande. ¿Cómo logro hacer eso? Y la primera observación o pregunta que nos hace es, arrendar es mal negocio si no utilizo o si no utilizamos nuestra capacidad de financiamiento. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es. Básicamente es. Si tú estás arrendando hoy día y tienes una capacidad de financiamiento, pero tú no lo sabes o no la estás utilizando, definitivamente que arrendar es un mal negocio. Si tú, por el contrario, estás arrendando sin tener una capacidad de financiamiento, incluso con las estrategias que hemos conversado acá de reestructuración financiera para que logres ganarte esa capacidad de financiamiento, si esa es tu situación porque simplemente no tienes ni siquiera cuenta corriente, no hay ningún problema. O sea, no hay vuelta atrás. Puedes arrendar. No te sientas mal. Trabaja para obtener un financiamiento y cuando seas capaz de obtener un financiamiento o seas capaz de calificar para un financiamiento, o tú creas que tienes, o tú crees que tendrás esa capacidad en un futuro cercano, hablamos cercano de un año, año y medio, inclusive hasta dos años podría ser, eventualmente podría ser una buena idea, transformar tu capacidad de ahorro en capitalización. Voy a profundizar sobre esto en breve instante está, pero en breve instante es más. Pero antes de decir, ok, yo quiero cambiar mi arriendo por un dividendo, yo tengo que entender qué es lo que nosotros ganamos cuando sacamos un dividendo y qué es lo que nosotros perdemos cuando sacamos un dividendo. ¿Ok? Porque tiene pros y contras esto. Y lo principal que nosotros ganamos cuando nosotros dejamos de pagar un arriendo para pagar un dividendo es capitalización. Básicamente, si me voy comprando, ¿no es cierto?, un bien inmueble, que sería un departamento en este caso, yo voy capitalizando. Un porcentaje lo pago de intereses, otro porcentaje de la cuota la pago en capitalización. ¿Qué capitalización, Ignacio? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de capitalizar? Muy buena pregunta. Muchísimas gracias, don Eduardo. Capitalizar es lograr que un activo pase a ser tuyo y con él generar flujos futuros. Es como cuando te compras un auto. En palabras sencillas, sería que tú te compras el auto con... ¿Recursos propios o con crédito? Con recursos propios o con crédito. Cuando tú logras que el auto sea 100% tuyo, lograste capitalizar lo que sea que valga el auto en ese momento. Si el auto costó 10 millones de pesos, escucha esta, si el auto te costó 10 millones de pesos y tú te demoraste dos años en pagarlo y cuando pasaron dos años el auto ya no vale 10 millones, vale 7 millones, tú lograste capitalizar 7. Da lo mismo lo que pagaste por el auto. Perfecto. O sea, es cosas que tienes tú a tu nombre y que si quieres las puedes vender, las puedes arrendar, puedes hacer lo que tú quieras. Pero tienes un capital... Eso te va dando la solidez, claro. Tienes un capital líquido o menos líquido de 7 millones de pesos. Y con los departamentos pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que un auto se va depreciando, es decir, va perdiendo su valor en el tiempo. En cambio, un departamento o una propiedad va valorizándose con el tiempo, va aumentando su valor en el tiempo. De ahí la desesperación de muchas personas de cambiar su arriendo por dividendo porque saben que al pagar un dividendo están capitalizando. Su propiedad aumenta de precio con el tiempo. Sí, sí. Pero, ¿cuál es el problema? Disculpe, te voy a hacer una pregunta, Ignacio. Sí, todas las que quieras. Ahí puede estar el mito urbano que nosotros también lo hemos diluciado. ¿Arrendar es perder plata? ¿Es botar la plata? Vamos a llegar a ese punto. Muy bien, muy bien. No tengo abiertas las preguntas. No tengo abiertas las preguntas. Qué miedo, qué miedo. Es un paradigma enorme. Claro, claro. Estoy arrendando, estoy botando plata, ¿cachai? Entonces, vamos a llegar a eso. Porque hay varias formas de cambiar tu arriendo por tu dividendo. O sea, no hay solamente un camino. Hay varias formas, ¿vale? Entonces, lo primero es que tengo que entender los conceptos básicos de por qué yo me quiero cambiar mi arriendo por mi dividendo. Entonces, lo primero a entender es qué gano cuando tengo un dividendo. Y ahora nos vamos a ir a ver qué pierdo cuando tengo un dividendo. Cuidado. Hay cosas que yo pierdo cuando tengo un dividendo. Y una de las cosas que yo pierdo cuando tengo un dividendo es mi capacidad de financiamiento. Esto es especialmente cierto si es que yo me voy a vivir a la casa que yo estoy pagando dividendo. Es decir, si yo dejo de arrendar y comienzo a pagar un dividendo de la casa de la cual yo vivo, ese financiamiento, ese crédito hipotecario que yo saqué, lo pago yo. Claro, dejo de pagar arriendo para pagar dividendos. ¿Y cuál es el contra de hacer esto? Es que tú pierdas tu capacidad de financiamiento. Es decir, la copaste. Utilizaste toda tu capacidad de financiamiento o, bueno, depende de tu configuración de matriz de ingreso y gastos, pero la mayoría de las personas cuando se compra su casa propia utiliza el máximo. Sí, ojo, el financiamiento es única y exclusivamente el monto que te puede prestar una entidad financiera. Cumpliendo unos parámetros. Sí, mira, me pasó ayer con un cliente que tenía dos puntos en contra para poder invertir en estos momentos, que son súper importantes. Por opción propia, no estaba bancarizado. Por opción propia, es de las personas que dicen, me aburrí los bancos, no quiero decir. Me aburrí los bancos. Yo agarré mis tarjetitas, las corté, devolví chiquera, devolví todo y no estoy bancarizado. ¿Cómo me muevo? A la antigua. Ok, no es una mala opción, pero trae consecuencias como todo acto en nuestra vida. O sea, si yo no estoy bancarizado, imposible que alguien me vaya a prestar dinero. No hay, los bancos no te van a prestar si tú no estás bancarizado. Es así la regla del juego. Y ni siquiera con otro banco, porque al yo estar bancarizado, tengo la confianza, ya sea del banco 1, el banco 2, el banco 3, que hay un respaldo, que soy solvente para poder ocupar las herramientas que la banca nos presta. Si yo no estoy bancarizado, nadie confía en mí, yo no soy una persona confiable. Eso es lo que toman como parámetro los bancos. Una mutuaria, difícil, difícil, porque también tienen que de alguna forma, también ven lo mismo que un banco. Y lo otro es cuando opto a una propiedad, tratar de comprar una propiedad por todos los medios, sin tener los medios. Y me explico, si yo tengo una renta baja, me va a ser difícil invertir. Hay que cumplir ciertos parámetros para esto, no llegar y lanzarse. La promesa que hacemos con Ignacio tiene unos parámetros bien establecidos, y nosotros se los decimos antes de, para que no se metan en un proyecto o sueñan. Tendríamos que cumplir esos parámetros. Claro, claro, porque esto no es un sueño, esto es una realidad, es una inversión. Y para eso hay que cumplir ciertos parámetros de renta, ciertos parámetros de financiamiento, ciertos parámetros de endeudamiento. Y si nosotros en el camino vemos que uno no se cumple, quizás se puede arreglar. Pero dos o los tres, hay que hacer una estrategia, hay que ver cómo se puede. Sí, siempre se puede. No sé si siempre se puede, pero se pueden hacer cosas. Se pueden tomar medidas, tú puedes tomar medidas, tú como inversionista personal. O hay que bajar la puntería, en vez de comprarte un departamento de 10.000 UF, bájate uno de uno a 2.000. Si el de 2.000 te queda grande, bájate a un estacionamiento, a una bodega. Bájate a una bodega, claro. Eso es, básicamente, usted va por ahí el mensaje. Siempre hay opciones, pero hay que buscar la mejor, claro. Hay que buscar la que sea adecuada para ti. Volviendo al tema de hoy, que es cómo cambiar mi arriendo por mi dividendo, lo primero que hablábamos recién era, bueno, lo que ganamos cuando tenemos un dividendo, que es básicamente la capitalización. Pero también hay cosas que perdemos, y lo que perdemos es básicamente el financiamiento. Especialmente si es que tú te compras tu casa propia. Entonces, tienes que tener eso en consideración. Uno de los mecanismos que tú puedes utilizar para que eso no te pase, es en vez de bancarizarte, en vez de financiarte con un banco, financiarte con una compañía de seguros que tiene la ventaja de que, aunque podían sonar un poco más caras, te permiten mantener tu capacidad de financiamiento, dado que no están obligadas a reportar al sistema financiero, básicamente. ¿Bien? Por lo tanto, es como cuando te compras un auto, en esos créditos forum, ¿no es cierto?, que no aparecen en el sistema financiero, esto es exactamente igual. Entonces, es una muy buena idea, si te vas a comprar tu casa propia, esa primera inversión de esa casa propia sea con financiamiento de una compañía de seguros. Aunque parezca ser más caro. Porque lo que dejas de ganar de capitalización por perder esa capacidad de financiamiento es mucho mayor que la diferencia de la tasa y eso, al final, si tú lo vienes a calcular en departamentos de 2.000, 3.000 UF, estamos hablando de 10.000, 15.000 pesos de diferencia, que, claro, a 30 años una brutalidad de plata, pero es insignificante comparativamente hablando con el hecho de que tú no pierdes tu capacidad de financiamiento. Ahora te preguntarás, ya, pero Ignacio, ¿por qué yo querría no perder mi capacidad de financiamiento? Y aquí es donde viene el secreto, ¿ok? El no perder tu capacidad de financiamiento te permite hacer ciclos. Eso es, una vez que terminaste de pagar un primer pie, independiente si lo pagaste para un departamento de inversión o para tu casa propia, el no perder la capacidad de financiamiento te permite comenzar a pagar un segundo pie y un tercer pie y un cuarto pie. Y así, con tu capacidad de pago mensual, puedes armarte un portfolio de inversión que te dé capitalización, que te dé suficiente capital para poder, eventualmente, o vivir de las rentas, que es lo que ando buscando yo, o, eventualmente, liquidar ese capital y tener mucha plata y ahí, no sé, comprarte una casa más grande o viajar, o sea, lo que sea que tú quieras hacer con ese capital. ¿Bien? Igual con el ejemplo del auto que vi yo, que el auto varía 10 millones, luego de que demoraste dos años en pagarlo, independiente de lo que hayas pagado por el auto, el auto vale 7 millones y si ese auto lo vendes, te quedas con 7 millones de pesos en el bolsillo, con los departamentos o los bienes inmuebles, las propiedades, pasa exactamente lo mismo, salvo la ventaja que las propiedades aumentan de valor en vez de disminuir de valor. ¿Bien? Ahora, la siguiente pregunta, cuando hablamos de cambiar arriendo por dividendo, que nosotros debesemos analizar antes de llegar a la conclusión de cómo cambiar arriendo por dividendo, es, bueno, pero ¿qué ganamos cuando arrendamos? Porque arrendar tampoco tiene todo malo, o sea, hay algunas ventajas de arrendar, ¿ok? Y principalmente lo que ganamos cuando arrendamos es flexibilidad, ¿bien? O sea, cuando tenemos 25, 30 años, a lo mejor nos gusta vivir cerca de la universidad o cerca del lugar donde nosotros trabajamos, en esa época trabajamos en el centro, después cuando empezamos a cambiar de trabajo nos queremos cambiar nuevamente a un lugar donde donde estar cerca del del centro de los niños, cerca del colegio de los niños, luego comenzamos a, no sé, nos casamos y queremos estar cerca de, no sé, cerca del colegio de los niños, como dices tú, y después vamos madurando y queremos irnos más fuera de Santiago porque ya tenemos chato, estamos chato el tránsito, entonces, las condiciones de tu vida a medida que van avanzando los años van cambiando y arrendar te permite tener esa flexibilidad para que tu calidad de vida esté siempre acorde, primero, a tu capacidad de ingreso, que no es siempre igual, en teoría debiese ser creciente, pero ¿quién dijo que era eso verdad? Si no, pregúntale a todos que están sufriendo hoy día con la pandemia. Entonces, tu capacidad de generación de ingreso no es siempre igual y tener esa flexibilidad te genera mucha estabilidad también y tranquilidad. ¿Bien? El tema de poder... perdón, perdón, ¿dijiste algo? Sí, sí, el tema de poder moverse es uno de los grandes beneficios que tiene la... arrendar. Yo, por ejemplo, me vine para acá, al departamento que estoy ahora, por el colegio de mi hija, para que me quedara cerca, porque me quedaba muy lejos, donde estaba viviendo, yo estaba viviendo Ñuñoa y el colegio quedaba en Bitacura. Y me vine a rondar acá, me vine de parte... cuadra por cuadra, caminándose en un radio de tres cuadras hasta que encontré un departamento de radio y el día de hoy estamos a tres cuadras del colegio. Espectacular. Sí. ¿Qué es lo que te parece? Yo hice exactamente lo mismo. ¿Qué se dice por el colegio? Sí, por el colegio. Yo trabajo 100% digital, es un tema de conversación que tuve con mi mujer, que a mí... Yo sueño convivir fuera de Santiago. ¿Qué es lo que te parece? O fuera de Chile, inclusive, porque mi negocio es 100% digital. Entonces, yo eventualmente podría vivir en otro país si quisiera. Pero, yo tengo una hija de 12 años y nos vinimos a vivir cerca al lado del colegio justamente para que ella pudiese cambiarse para acá, ¿no es cierto? A las tardecitas, dándole un par de horas más, un fin de semana por medio. La realidad de vida realmente aumenta. Yo soy padre separado, tú eres padre viudo, tú vivís con tu hija, tienes la fortuna de vivir con tu hija. Y, bueno, yo soy padre separado, entonces la veo cada 15 días solamente. Entonces, vivir al lado del colegio me permite esa logística favorable. A la hora que mi hija se cambia a colegio o a la hora que mi mujer, que es brasilera, no aguanta más este país por la... No lo hablo para el negro, pero no sé, por el estallido social, cuando viene un estallido social con mi padre. Entonces, arrendar te da esa flexibilidad. ¿Ok? Ahora, la pregunta que viene a continuación es, bueno, ¿cómo obtenemos lo mejor de esos dos mundos? Porque cuando yo me compro mi casa y cambio mi arriendo por un departamento con el agua hasta el cuello, tengo que aperrar, como dicen en Chile. Así es. Tengo que aperrar hasta la muerte y los que quedaron sin pega hoy día están sufriendo y perdiendo sus casas y están sufriendo justamente porque no tienen esta flexibilidad. Entonces, ¿cómo obtenemos lo mejor de estos dos mundos? Aquí te voy a dar una idea. ¿Ok? Simplemente una idea. ¿Qué pasa si es que, bueno, un dato, yo arriendo. ¿Ok? Yo arriendo aquí. También. Y tú también. Y mi capacidad de financiamiento, que es lo que hablábamos hace un breve minuto atrás, que es mi capacidad de sacar un crédito hipotecario para lograr una capitalización, como hablábamos hace un breve minuto atrás, en vez de utilizarla para comprar mi propia casa, que me tendría que tener una capacidad de financiamiento gigantesca, que no la tengo tanta, de 10.000 UF, no tengo para 10.000, tengo para 3.000, 2.500, 3.500, sí, pero 3.500 forzaditos. Entonces, esa capacidad de financiamiento, en vez de comprarme un departamento en Las Conde y de Acura de 10.000 UF, me compré departamentos chiquititos en Cerca Metro Futura Emergente, un departamento de 2.000 UF, con arriendos de 250.000 pesos. Ahora, hagamos el ejemplo que yo tuviese 2 departamentos, ¿ya? No es un ejemplo real, es un ejemplo simulado, pero supongamos que yo me compré 2 departamentos de 2.000 UF cada uno, son 4.000, hice un esfuerzo gigante, pagué un pie, me compro 2 departamentos, tengo una capacidad de 4.000, de financiamiento, o 3.500, pero ahí jugando, ¿no es cierto?, con la magia y el financiamiento, me compré los 2 departamentos y ambos los tengo arrendados por 250 cada uno, dividendo de 220, 230, porque, ah, le hice caso a Ignacio, pagué un poquito más de pie y por lo tanto el dividendo me quedó más bajo que el arriendo y fantástico, se paga solo. Cumplo eso. Bueno, esos dos arriendos sumados me suman 500.000 pesos, esos 500.000 pesos perfectamente podrían pagar mi arriendo de 500.000 pesos de las condes. Vivo gratis. Es decir, vivo gratis. Es decir, logré cambiar mi arriendo por un dividendo porque el arriendo que pago yo, en realidad me lo está pagando mi arrendatario y estoy capitalizando con el dividendo de los 2 departamentos que me estoy comprando. O sea, si contestamos la pregunta anterior que quedó ahí en... ¿No es perder plata o mandar, po? ¿No es perder plata, po? Siempre y cuando yo esté utilizando mi capacidad de financiamiento para capitalización independiente si yo vivo en el departamento que me estoy comprando o no. ¿Me explico? Y además me compré en 2 departamentos. Tengo flexibilidad. O sea, yo me puedo cambiar de barrio, me puedo ir a Brasil, me puedo cambiar a Fuerte de Santiago, puedo hacer lo que yo quiera porque tengo esa flexibilidad. Ahora, ¿qué pasa si yo me quisiera vivir Fuerte de Santiago y me quiero comprar mi casa de 10.000 UF? ¿Qué puedo hacer? De 10.000 UF. ¿De 10.000 UF? ¿Puedo vender? ¿Vendo los departamentos? ¿Vendo los departamentos? Capitalizo porque me los compré en 2.000 pero ahora a lo mejor después de 5 años valen 3.500 o 3.000 y ahora resulta que tengo en vez de 4.000 UF de capital tengo quizás 7.000 7.000 UF de capital ¿Y qué hago con eso? Claro, porque no todas son mías tengo que volverle al banco me pagas al banco desde el banco tengo mis ahorros más la diferencia en el precio que lo compré versus el precio que lo vendí y si lo compré con precios por debajo del precio de la lista en un formato de lanzamiento en donde yo pagué en cuotas y el departamento se valorizó en el periodo de construcción porque es donde más se valorizan más un barrio emergente que tiene alta valorización bla 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 me gané esa diferencia más mis ahorros que los recupero entre comillas ¿Y la plusvalía qué? ¿Toda la plusvalía? ¿Es ahorro? Y además capitalicé con la plusvalía de la propiedad entonces esas dos cosas me las agarro me las pongo al bolsillo ahí sí me compro mi casa propia de 10.000 UF pero ahora la diferencia está en que en vez de quedar con el agua hasta el cuello quedo con una cuota de dividendo muy bajita porque dio un muy buen pie un 30, un 40, un 60% de pie entonces pido muy poquito Claro Y ahí entonces se cumple el hecho de que el arriendo es más bajo es más alto que el dividendo que estoy pagando porque logré dar un muy buen pie para mi casa propia Así es como la hacen las personas que tienen mentalidad de inversionista Esa es una estrategia es la que yo estoy utilizando y es la que está utilizando por cierto la gran mayoría de los jóvenes inversionistas de hoy jóvenes profesionales en vez de a los 25, 30 años intentar comprarse un departamento de 4 dormitorios en las condes que vale 10.000 UF que no les alcanza porque ganan un millón y medio dos millones y medio no les alcanza con dos millones y medio te van a prestar 5.000 UF 6.000 UF forzados tienes que ganar 4 millones de pesos para que te presten 8.000 imagínate tienes que ganar 5 millones de pesos para que te presten 10.000 Claro recuerda que multiplica por 50 tu sueldo para saber más o menos cuál es la capacidad de financiamiento que tiene eso es un parámetro rápido un tip cortito un tip cortito decir chuta ¿cuánto me prestará el banco? multiplica tu sueldo por 50 y es el monto máximo a financiar entonces esa es una estrategia que yo te acabo de compartir de cómo unir estos dos mundos el mundo de la flexibilidad del arriendo con el mundo de la capitalización utilizando un dividendo ah Ignacio yo lo que quiero es primero mi casa propia bueno no tiene nada de malo ok en la medida en que tú logres que el arriendo sea más alto que el dividendo ni un problema esa es la gracia se paga sola si tú te quieres salir de tu casa y arrendarla la vas a arrendar a un valor más alto que el dividendo que estás pagando y por lo tanto tienes tu flexibilidad también claro totalmente ahora hay un tema emocional a los bienes hay un tema semántico hay un tema de sensaciones de emociones de cuando yo derraigo con las cosas materiales que yo hace un tiempo atrás cuando quebré me desapegué total yo me acuerdo perfecto yo ya me desapegué de todo lo que es bienes materiales nosotros tú y yo somos de la generación X la gente de entre 35 a 50 no de 40 a 55 años somos generación X eso es la generación del tener los millennials son de la generación de ser libre los centenials no tengo idea de qué son pero los millennials que son personas de 26, 27 años hasta los 38, 39 no sé exactamente dónde es que va la cosa valoran mucho la libertad la libertad no lo puedo hacer es claro un ejemplo mira cuando yo miraba cuando salí de la universidad y yo miraba a un tipo en un Mercedes Benz ¿no es cierto? un deportivo Mercedes Benz así bacán en el auto y el tipo lo veía con corbata a las 7 y media de la mañana y yo sabía que iba caminando a la oficina yo decía wow símbolo del éxito yo quiero ser como él sí ok pero un millennial no necesariamente ve eso un millennial te lo digo porque mi hija tiene 23 años viejo y ella cuando ve a una persona así dice pobre gallo que lata que lata está esclavizado para tener ese auto tiene que estar esclavizado imagínate estar a las 7 y media de la mañana un millennial se siente bacán porque está en la playa haciendo negocio totalmente totalmente el otro día hablaba con una amiga que es Headhunter me decía que los millennial tenían una posición súper distinta y la expresan de todas formas aquí voy cuando tú llegas a una entrevista de trabajo tú dices oye cuánto tiempo quieres estar en esta vega qué es lo que más buscan ahora por cómo ha ido cambiando antes antes a las personas como nosotros nosotros queríamos quedarnos toda la vida en una empresa ojalá y hacer carrera y hacer carrera y me pongo la camiseta y aquí está mi empresa y todo el tema el millennial va tú le preguntás oye cuánto tiempo querés no, pero ¿sabes qué? seis meses junto plata me voy de viaje y después vuelvo y vuelvo a trabajar claro y me dicen que quedan así onda de qué me estáis hablando o sea no bueno ese es su objetivo de vida quiero juntar plata y me voy a dejar un año estoy bien ya tengo mi título y voy para adelante y de ahí debe venir entonces esta esta nueva generación de de profesionales de que ganan un millón y medio dos millones y medio son médicos abogados dentistas psicólogos emprendedores vaya hay tantas profesiones hermosas y ganan ganan buenas lucas viejo un millón y medio dos millones y medio hay un montón de gente y no quieren comprarse la casa de 10.000 UF porque no les da primero y si ya cacharon que si es que ellos se compran departamentos chiquititos departamentos de estudio departamentos chiquititos se pueden comprar dos dos ahí uno o dos departamentitos y va a ir capitalizando pa 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 están todo el rato buscando eso están todo el rato a mí me llamó la atención yo antes tenía un gimnasio y tengo mucho todavía tengo mantengo en un grupo de whatsapp todavía mantenemos contacto con los con los más cercanos y tal cual lo que tú estás diciendo los chicos que están entre 25 o 30 años doctores abogados ingenieros yo arriendo y lo que me gusta a mí es comprar departamentos y me dijeron oye que sé que estáis metido en este mundo inmobiliario dan unos buenos tips perfecto le dije yo venganse a los live véanos temprano cada lanzamiento es un buen tip cada lanzamiento es una oportunidad y como decíamos oportunidad que no se aprovecha se pierde se pierde porque ya no va a estar esa puede haber otra pero esa se perdió así es oye antes de cerrar el live del día de hoy que creo que fue conciso y preciso me gusta que sea así simplemente menciona una pregunta aquí para después ah ok ok vamos a una pregunta porque hagamos una pregunta y cerramos que nos quedan 5 minutitos déjame ver acá porque don Jaime González me pregunta ya hablaba cuando Jaime me dice si no me alcanza la renta tengo un aval en el extranjero ¿me sirve? si está bancarizado en Chile sí si no está bancarizado no hay cómo no hay cómo cobrarle el aval es una persona que pide la entidad financiera para que esa persona pague en caso de que la otra persona entre en insolvencia y de hecho me parece mucho ¿sabes qué? me parece mucho que te pierden de acreditar domicilio en Chile porque a mí me mi mujer está sacando un hipotecario ahora me pusieron a mí como no como aval pero sí como ¿un golfe de oligarío? no no cuando sacas una te piden una segunda persona a dónde notificarte y yo si no tengo ningún compromiso de nada simplemente es ay no sé cómo se llama eso se me olvidó yo lo debería consultar pero creo que no Jaime porque si está fuera de Chile la persona ¿cómo va el banco de Chile por ponerte un ejemplo a cobrarle a esta persona que está en otro país? no tiene jurisdicción no hay jurisdicción entonces es muy difícil tiene que ser chileno tiene que estar acá para poder ser pero es porque hay muchos chilenos que está bancarizado en Chile es chileno y tal pero trabaja en el extranjero claro la empresa por ejemplo todas estas grandes corporaciones no sé el Sencosud y Falabella tienen tienen una oficina en Perú en Argentina y de repente llegan ejecutivos para allá el mismo Latam donde tú trabajaste ¿no es cierto? tiene ejecutivos chilenos trabajando en toda Latinoamérica así es y eso pasa bueno 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 lamentablemente no que el mandatario gracias gracias me encanta esto de hacer aportes cuando se nos oiga las palabras siempre hay alguien que nos ayuda el mandatario solamente para clarificar el mandatario es una persona que firma contigo la escritura básicamente el mandatario es ok si tú si no tengo como notificarte a ti le notifico al mandatario pero el mandatario no tiene nada básicamente no tiene deuda no tiene compromiso no tiene nada simplemente es decirle básicamente es cuando me notifican a mí es como que le dan por notificada a mi mujer entonces ante la eventualidad de un embargo ellos dan por notificado un cierto y les permite por lo tanto embargar de ahí viene claro claro que sí esperemos que no nos embarguen sí ahí don Pedro dice los millennials son nuestro mercado objetivo es uno de los mercados objetivos señores el otro día escuchábamos una cifra que se da que en Chile aproximadamente va a recibir 400.000 personas que se vienen a vivir en nuestro país y esas 400.000 personas ¿qué necesitan? ¿dónde vivir? para arrendar necesitan arrendar y como José no tienen capacidad no tienen acceso al financiamiento aún claro pero la persona que ya tiene ya tiene o sea viene pero ojo muchas de esas personas son en son gente extranjeros que vienen a trabajar con contrato bajo el alero de una de una empresa potente que ellos los avalan durante el primer año para que encuentren ellos van con una carta que dicen oye mira mi empresa que por lo general son las empresas más grandes podemos poner el caso de LATAM vengo a trabajar para LATAM y ellos me están dando esta carta que me aseguran con trato durante dos años y esa es una carta de reguardo que ocupan los corredores propiedades para poder arrendarle a personas arrendarle a personas de los extranjeros que vienen trasladadas para acá si podríamos hablar de quién es nuestro arrendatario ideal podríamos hablar de los arrendatarios mucho vamos a hablar de eso la próxima semana vamos a invitar a alguien del especialista listo de acuerdo fantástico y oye alguno de nuestros tengo dos peticiones para nuestros seguidores si ellos están ligados de alguna forma con el mundo inmobiliario o hayan hecho este proceso o han sido clientes nuestros incluso levanten la manito y lo agregamos al envío lo sacamos para que nos cuente de primera persona su experiencia cómo llegaron cómo invirtieron porque me han dicho me han dicho oye ¿sabes qué? yo tengo pero me equivoqué en varias cosas ayer me decía una persona me dijo estoy esperando la entrega de dos departamentos pero creo que me equivoqué al verlo a ustedes y le digo ¿por qué? porque compré un departamento de tres dormitorios pensando que sería uno más fácil de arrendar que era mejor y tener a una familia por más tiempo me parece que no es así porque parece que dos de dos mil para que el arriendo me quede más bajo porque claro imagínate un departamento cuatro mil cuatro mil cinco mil uefes tuvo que dar quinientos quinientas uefes de pie ya me estaba complicando entonces me dijo ¿qué hago? devuelve lo dije yo devuelve lo puede vender al año después lo puede vender si al final mientras sea los DFL2 por ejemplo son los primeros los dos departamentos pero no los primeros dos sino que dos departamentos dos roles puedes ir vendiendo departamento uno a uno en otro y puedes comprar diez manteniendo un stock de dos y no hay problema el DFL2 subir a diez es complicado no es tan fácil hay que tener una estrategia detrás pero los primeros dos son bastante fáciles correcto así con eso dicho los dejamos invitados a que aprovechen de ver esa oferta especial exclusiva de la comunidad esa oferta no la van a encontrar en ninguna otra parte el proyecto eventualmente ni siquiera vas a encontrar el proyecto eventualmente estamos evaluando eso seriamente con la inmobiliaria porque la verdad que ha sido una llegada y una aceptación no sé cuál es la palabra correcta se me confunde entre el portugués y el español hemos tenido una buena respuesta de nuestra gente estamos muy contentos con aquello nos ha ido bien cuando les vamos a contar el resultado o no se los contamos de nuestra de nuestra la ha ido súper bien la ha ido súper bien estamos contentos ayer tuve una reunión con la inmobiliaria nos prometió seguir el vínculo vamos a hacer más lanzamientos de otros proyectos tenemos vamos ahora con otro lanzamiento más adelante que es de otra inmobiliaria que también lo pudimos contactar directo y abierto si hay algún dueño inmobiliaria acá también que nos contacte nosotros felices si hay algún orquestamos un lanzamiento lo que sí te adelantamos que te vamos a estrujar el cogote de todas maneras de todas maneras vamos a hacer lo posible porque estamos copados con fechas hasta octubre así que eso con nosotros nos da una buena una buena un buen soporte y nos impulsa a levantarnos aunque me cueste Ignacio no tanto todos los días tempranito en la mañana para seguir porque este programa es un gran apoyo para la gente que es nuestro objetivo informar informar oye Zahid me hace una pregunta el tema tributario vamos a buscar una persona para que nos hable del tema tributario cómo se hace a partir del tercer del tercer que es un tema de asesoría estamos en la búsqueda yo el día viernes voy a participar de una de un curso de temas tributarios justamente con una especialista y eventualmente lo podríamos invitar a esa persona también a uno de estos likes al profesor así es nos vemos muchachos cuídense nos vemos mañana chao